La Sinfonía número 41 de Mozart conocida con el sobrenombre de Júpiter es el plato fuerte de un programa en el que también tendremos la oportunidad de escuchar la música que Gluck escribió para un ballet sobre el tema del Don Juan así como uno de los 12 conciertos que Bocherini escribió para el instrumento del que era especialista, el violonchelo. La selección de estos tres compositores es un pretexto para poder establecer relaciones entre ellos algunas evidentes y otras que tal vez no lo son tanto. El personaje del Don Juan une por supuesto a Gluck y a Mozart. El primero vio estrenado su ballet en Viena en 1761 mientras que la ópera del segundo se representó por primera vez en dicha ciudad en mayo de 1788 apenas unos meses antes de que iniciara la composición de la que acabó siendo su última sinfonía la número 41. Pero además el arte de la danza tiene algo que ver tanto con Gluck como con Bocherini puesto que el hermano de este último Giovanni Gastone fue bailarín y coreógrafo además de libretista y poeta. La partitura del Don Juan de Gluck tuvo una enorme influencia introdujo novedades sustanciales en la práctica del ballet puesto que por primera vez y antes de que Gluck contribuyese decisivamente a la reforma de la ópera seria con la música que escribió para Orfeo et Euridice que es de 1763 planteó un espectáculo cuya estructura relataba una historia. La historia en este caso es la del seductor impenitente que desciende a los infiernos después de haber matado al padre de una de sus amantes. Tanto Mozart como Bocherini estudiaron a fondo la partitura de Gluck. Se cita un fragmento en la ópera La Noche di Fígaro y Bocherini que era miembro de la orquesta del teatro vienense donde se estrenó el Don Juan de Gluck compuso estando ya aquí en Madrid una sinfonía titulada La Casa del Diablo cuyo finale es una paráfrasis del último número del ballet de Gluck. Gluck, Bocherini y Mozart estuvieron activos durante una época la segunda mitad del siglo XVIII en la que se establecieron las bases de mucho de lo que hoy en día nos parece la norma en lo que se refiere a la música clásica. Una de las transformaciones de mayor calado que se dio en aquella época tiene que ver con el género sinfonía. En lo que respecta a la música instrumental mientras que las obras concertantes se enfocaban en la técnica instrumental del solista en las sinfonías empezó a evaluarse sobre todo el dominio de las técnicas de composición que exhibían los compositores. Este asunto se relaciona directamente con la obra que escucharemos en la segunda parte del concierto como ya hemos dicho en la sinfonía número 41 de Mozart. En las manos de Mozart así como de Haydn las sinfonías hasta entonces un mero ruido agradable aspiraron a estar repletas de perfecciones. Si le hacemos caso al influyente musicógrafo británico de finales del XVIII Charles Burney para ser interesantes y sublimes las sinfonías debían contener en palabras de Burney invención, ciencia, dominio de la instrumentación, majestad, fuego, gracia y a veces también patetismo con nuevas modulaciones y nuevas armonías sin crudeza ni afectación. Podríamos decir que la sinfonía número 41 contiene todos los elementos enumerados por Burney. Remite en primer lugar al imaginario de lo sublime y a su fuerza impetuosa en las palabras del retórico quintiliano. Además, también contiene gracia, fuego, majestad y patetismo, elementos, todos ellos vinculados a diversos tópicos musicales que en esta partitura se manejan con una fluidez absolutamente asombrosa. Se destacan los tópicos marciales, los de danza y los que se relacionan con el estilo severo por una parte y con el estilo galante por otra. Los tópicos sonoros marciales, en primer lugar, se vinculan con la sonoridad de las trompetas y los timbales, por supuesto, tal como con determinados motivos en los que se destaca el ritmo con puntillo o de marcha que tienen notable importancia en determinados puntos de la sinfonía. Por supuesto, el minueto del tercer movimiento remite al tópico de la danza que también circuló profusamente en la música instrumental de la época. Otra de las características de la sinfonía 41 es la combinación de elementos sonoros propios del estilo severo con otros asociados al estilo galante vinculado a los géneros vocales. Este último se manifiesta en todo su esplendor en el segundo movimiento, un andante cantabile. Es en los movimientos en forma de sonata donde Mozart exhibe todo su dominio de la escritura instrumental integrando estos estilos y consiguiendo efectos asombrosos. El alegro vivace presenta ya en los compases iniciales alusiones al tópico marcial que acabo de mencionar, la formidable tonalidad de don mayor se reafirma gracias a una vigorosa fanfarria en la que se destaca una figuración en compás binario de negra con puntillo que a su vez se refuerza con la intervención de las trompetas. Este elemento forma parte del primer tema que contrasta con los dos temas siguientes los cuales a su vez se podrían adscribir al estilo galante. De hecho, el tercer tema de este primer movimiento de la sinfonía número 41 cita un fragmento de un área escrita por el propio Mozart en la primavera de 1788. Un bachio divano que traducido significa un beso en la mano. La letra le aconseja a un viejo que pretende a una muchacha que estudie los usos de este mundo puesto que después de casado es seguro que tendrá que aprender a ignorar los más que probables escarceos de su joven esposa con amantes que tendrán su misma edad. El estilo severo vinculado con el dominio de la escritura contrapuntística se manifiesta especialmente en el último movimiento mil veces analizado y admirado. En este molto alegro el compositor de Salzburgo se sirve principalmente de cinco motivos. El primero formado por cuatro notas remite o podría remitir al universo sonoro de la fuga. El segundo por su parte remite a lo que hemos venido denominando tópicos marciales en este caso aludiendo al ritmo de marcha rápida. El tercero subvierte el universo militar al que alude mediante el ritmo de negra con puntillo recordando la parte vocal de un fragmento de ópera bufa. Más adelante en el puente que conduce al segundo grupo de temas de la exposición se escucha un cuarto motivo formado por un característico diseño ascendente. Siempre en la exposición dentro del segundo grupo de temas se distingue finalmente un quinto motivo que contiene tres blancas y un diseño descendente. Las transformaciones a las que Mozart somete este material temático son ciertamente asombrosas. El movimiento es de hecho un hito en la historia de la música occidental al menos de la historia de la música transmitida a través del código de la notación en partitura. Cada una a su manera las tres obras que forman parte de este programa nos ponen delante de los límites con los que nos confrontamos como seres humanos. El límite moral el que separa la virtud del pecado en el caso de la tragedia de Don Juan el límite de la técnica que es el principal desafío de todas las grandes obras concertantes en lo que concierne a la escritura instrumental y por último el límite entre los conflictos cotidianos la guerra las deudas los amores no correspondidos y la aspiración a una trascendencia liberadora representada en el uso que hace Mozart del estilo severo en su última sinfonía. Estas tres obras nos invitan por consiguiente a seguir apreciando el legado del siglo XVIII a disfrutar con las sorpresas sonoras que contienen y también a reflexionar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!